recibir mensajes de chicas que tienen más o menos mi misma edad, quizá un poco más, incluso un poco menos, que me dicen, es la primera vez que me voy a animar a tejerme algo para mí. Nunca me dice nada porque el tejido engorda. O, no sé, la verdad es que nunca me animé porque siempre me dicen que tal o cual. O sea, ese tipo de mensajes realmente a mí me llenan. Totalmente. Literal, me abren su corazón y me cuentan cosas que yo digo, o sea, espero estar a la altura de la respuesta que te puedo llegar a dar a esto que me estás planteando. El alcance que tienen las redes sociales, donde uno también tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que transmite. Porque, si bien puede ser una cuenta de tejido, en mi caso, no deja de ser una forma de comunicación. O sea, yo tengo que ser muy responsable con lo que comunico desde mi cuenta. Donde también mis actos tienen que ir de la mano con el mensaje que dejo. Entonces también eso a mí me sirvió muchísimo para desafiarme a mí misma a un montón de cosas que durante mucho tiempo no hice por miedo, por vergüenza, por inseguridad. Y que hoy en día digo, a ver, si hay un montón de gente que le está llegando el mensaje que yo transmito, yo también tengo que predicar con el ejemplo. O sea, una pavada, no sé. Yo no te puedo decir que hacérmela superada y usar manga larga todo el año porque me da vergüenza mostrar los brazos. O sea, no se condice lo que te estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Entonces, ese alcance en la comunicación me sirvió a mí también para autodesafiarme a ser mejor. A ser mejor persona y estar mejor conmigo.